Buenos días a todos. Hoy, como hemos dicho en el Pleno, es un día negro para España, porque lo que se está validando al final es saltarse la ley, la Constitución, la igualdad de todos los españoles, el Estado de Derecho, y hoy España está un paso más cerca del totalitarismo con este pacto. Por desgracia, la ley de amnistía, que algunos socialistas criticaban, los mismos que hoy van a votar, que sí, pues traiciona a todos los españoles y le da a los delincuentes el poder sobre el resto de los españoles y permite que los políticos hablen entre ellos y se eleven por encima del poder judicial, por encima de los jueces, por encima de la ley de leyes, que es la Constitución, para amnistiar a aquellos que dieron un golpe de Estado. Y por eso es gravísimo. Y cuando en un país se salta la ley, cuando en un país se ignora la Constitución, pues ese país se acerca, se aleja de la democracia y se acerca más al totalitarismo. Y ya lo vimos ayer en el Congreso, se deja de permitir hablar a los diputados que denuncien el golpe. Se cancela a los que se oponen y se gasea en las calles a los que denuncian lo que está haciendo el Gobierno. Y eso, ¿dónde lo hemos visto? Pues lo hemos visto en Venezuela, lo hemos visto en Cuba. Eso es lo que está pasando hoy. La amnistía, por desgracia, los políticos del PSOE lo criticaban y ahora las van a votar. El señor Lobato, que ayer aplaudía. El señor Lobato va a votar a favor de pisotear la Constitución, de acabar con las libertades, de acabar con la igualdad de todos los españoles, de amnistiar a los golpistas. El señor Lobato y todos los socialistas, que luego en los pasillos dicen que no les parece bien, pero luego en los sillones votan a favor. Esto nos vamos a acordar todos y todos los madrileños se van a acordar de esto. No nos vamos a olvidar de esta traición a España. Y vamos a salir a las calles, aunque Marlaska gasee a los ancianos y a los niños, como hemos visto estos días en los vídeos. Son muy fuertes y muy duros con los débiles, pero muy blandos con los delincuentes como Pusdemont. Este es el Gobierno que tenemos. Hoy le he pedido a la señora Ayuso que deje sus diferencias con Vox y que vayamos juntos a hacer frente a este golpe. Y que no llegue a acuerdos con el señor Lobato y que deje de intentar blanquearlo. Porque ya no hay socialistas buenos. Todos los que hayan votado hoy la traición a España tendrán que ser recordados como lo que son. Unos traidores a España. Unos traidores a España. Y esto es lo que hoy estamos viendo en el Congreso. Muchas gracias. Sí, buenos días, señora Monasterio. Me gustaría saber su opinión sobre lo que se ha vivido hoy en la Asamblea de Madrid. Si considera que ha habido mucha más tensión que en otras ocasiones sobre la posición de la presidenta regional también en relación con los insultos que ayer se produjeron en el Congreso de los Diputados. Y por último, me gustaría saber si Mónica García le parece que podría ser una buena ministra de Sanidad. Hombre, la buena noticia sería librarnos en Madrid de Mónica García. Pero eso va a ser malo para la sanidad, que dirija Mónica García a la sanidad. Va a ser un desastre. Y respecto a los insultos, yo he escuchado aquí no sé qué de fruta y de que me mola y no sé cuánto. Mire, estamos en un momento muy serio, yo creo. Y estamos aquí para hablar de cosas serias. Y lo que está pasando hoy es que nos estamos alejando de la democracia para acercarnos al totalitarismo. Y dentro de poco nos querrán cancelar, nos querrán callar aquellos que estamos en la oposición. Igual que estamos viendo cómo se gasea aquellos que salen a las calles a expresar, a expresar su descontento con que se dé la amnistía a aquellos que atacaron a España y que dieron un golpe de Estado. Entonces, la situación es grave. Es grave. Y por desgracia, hemos visto en España hace muchos años cosas similares, cómo se amenazaba y cómo se atacaba al que discrepaba. Y luego venía la violencia, ¿no? Y es grave que en España hemos visto un atentado recientemente de nuestro compañero Alejo Vidal Cuadras y parece que nadie quiere hablar de esto. Pero, en cambio, si hablamos durante tres meses del señor Rubiales, yo es que no entiendo nada, ¿no? Entonces, esto es lo que estamos viendo en España y por desgracia es lo que nos acerca más al totalitarismo, cancelar a quien discrepa, gasear al que no está de acuerdo y sale a las calles a expresar su descontento. Y además, es tremenda una cosa, que estos socialistas traidores nos venden esto, la investidura para pacificar Cataluña, dicen. Y lo que han conseguido es dividir España en canal, dividir España en dos bandos. ¿Eso? ¿Qué progreso es eso para los españoles? ¿Qué trae bueno a España esto? Nada. Pero, bueno, la buena noticia es que los españoles son mejores que sus políticos, mucho mejores. Y los españoles saldremos adelante. Pero antes estaremos en las calles, haciendo frente al golpe. Gracias. Buenos días, portavoz. Aquí, detrás de la columna. Me gustaría saber si, después de ver el exabrupto, el insulto de la presidenta del Gobierno de la Comunidad de Madrid ayer en el Congreso, si cree usted que debería pedir disculpas por ese insulto lanzado desde la tribuna de invitados del Congreso. Gracias. Lo que es un insulto es que a un político que se opone al golpe no se le deje hablar y se quiera borrar sus palabras en las actas del Congreso. Lo que es terrible es la violencia que están sufriendo ancianos y jóvenes en Ferraz por discrepar. Y lo que es tremendo es que cada vez tengamos menos libertad de expresión y quieran cancelar a todos los que nos oponemos a que se dé la amnistía a los que han atacado a España, a los que pisotean la Constitución y a los que nos quieren hacer más desiguales. Eso es insultar y ejercer la violencia contra los que libremente estamos expresando nuestra posición a que por un puñado de votos, por la ambición de mantenerse en el poder, se traiciona a España. ¿Qué es lo que está haciendo hoy Sánchez con todos los diputados socialistas que por los pasillos aquí nos dicen que no están de acuerdo, pero luego van a votar? Que eso es una vergüenza. Buenos días, señora Monasterio. Ha aludido al atentado contra Alejo Vidal Cuadras. Quería preguntarle, ¿usted le da credibilidad a la... bueno, o qué credibilidad le da? Si cree que esa línea de investigación respecto a una rama iraní, que haya sido el régimen iraní el que haya ideado ese atentado, o cree que hay otras líneas de investigación que deberían llevarse a cabo para esclarecer los hechos en los que se produjeron. Mire, yo no le voy a decir a nuestros cuerpos y fuerzas de seguridad lo que tienen que hacer, ni lo que tienen que investigar. Ya tendremos acceso a la información con detalle, pero es tremendo en un país donde sabemos que ha habido un atentado contra un compañero fundador de Vox y que aquí casi los medios hayan dejado de hablar de eso. Entonces, esto es grave y yo creo que tenemos que prestar atención a las cosas importantes y a las cosas graves. Y lo que es grave es que hoy en España se está dando un golpe de Estado desde el Palacio de la Moncloa y es un tema muy serio, es un tema muy serio que nos aleja de la democracia y nos acerca al totalitarismo. Y esto ya lo hemos visto algunos en otros países.